Y la primera noticia, la magistrada de sala de apelaciones reelecta el 30 de septiembre. La licenciada Claudia Escobar sale públicamente el domingo, renunciando al cargo y además denunciando que existe dentro del proceso de comisiones de postulación muchísimas fuerzas que no permiten que jueces independientes lleguen a la administración de justicia. ¿Qué sucederá? ¿Qué resolverá la Corte de Constitucionalidad con los amparos? ¿Cuál es el mensaje que envía la ciudadanía? Ya lo veremos. Y la segunda noticia, pero si sumamos cuántas veces hemos dicho en este programa que el tema de salud es terrible, haga usted la sumatoria. Cambio de ministro y ahora resulta que los sindicatos no desean trabajar. Los reclamos de los pacientes, los reclamos de los doctores residentes con la falta de insumos y ahora el paro de funciones, el paro de servicios a los hospitales públicos, a los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede que no se puede mejorar el tema de salud? ¿Acaso ya olvidamos que algunos candidatos dijeron que iba a haber de todo en el tema de salud y ahora no lo pueden resolver? Ahora con Movistar puedes hablar infinito a cualquier compañía. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? A cualquier compañía con quien querrás, solo con Movistar. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias al Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Guatevisión te tiene una sorpresa. Lo que tanto esperabas. Nancy Chiquirrines Gloom, de gira por las praderas del país. Hola Chiquirrines, qué alegría que podremos estar juntos en un show lleno de música, personajes y diversión en tu localidad. Este 11 y 12 de octubre, los espero a todos en Pradera Escuintla. Sábados a las 3 y 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana, 1, 3 y 5 de la tarde. Gran Gira Pradera, con el apoyo de Néctar Kerns Jr., Ketchup Kerns, Cultura Tributaria, Satpac, Credomatic, Mekos, Gobierno de Guatemala, Cayetas Can Can y Guatevisión. Licenciada, un gusto en saludarla. Gracias. ¿Qué serán? ¿Tres, cuatro años desde que la entrevisté? ¿La última vez? Tres años. Como parte de usted de la Corte Suprema de Justicia, como magistrada, ¿no? Era presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué carrera tiene usted? ¿Verdad? Porque independientemente si uno le cae bien o no a alguien, lo que sí no pueden poner en tela de duda es la carrera que tiene usted. Magistrada de Corte Suprema de Justicia y hoy por hoy, Fiscal General del Ministerio Público. Bueno, inicié como conserje de un juzgado de familia en Quetzaltenango hace muchos años. Fui oficial, notificadora, secretaria de sala, es decir, recorrí por 25 años el organismo judicial. O sea, que sí ha servido, digamos. Ha habido un esfuerzo detrás de todo esto, pues definitivamente. Por supuesto, ha habido un esfuerzo de vida, un esfuerzo personal y un esfuerzo de familia, obviamente. Licenciada, empecemos por el tema del Ministerio Público cuando usted llega. Vio usted que el tema de que la antigua fiscal Paz y Paz, que no se quería salir en lo establecido, que el término de la Constitución y tal. Que eso ya es historia. Pero muchos aducían y se tomaban el valor de decir, correcto o incorrecto, de que ella había asumido dentro de su gestión, gente y parte de su administración como parte de su ideología, que muchos señalan que es de izquierda. ¿Es real esto? Cuando usted llega, ¿usted nota esta ideología, digamos, como mencionan algunos? Pues realmente yo no he percibido que se maneje actualmente o cuando llegué alguna cuestión ideológica dentro del Ministerio Público. Al contrario, yo lo que he pedido es objetividad, es una institución eminentemente técnica, cuya obligación es velar por el cumplimiento de la ley, investigar penalmente y acusar ante los tribunales del país. De tal suerte que la ideología en ese quehacer del Ministerio Público no tiene cabida. ¿Cómo dejó las cosas la antigua fiscal? Digamos, ¿nos puede dar usted un parámetro de hizo bien las cosas, hizo más o menos las cosas, estaba ordenado? Yo estimo que todas las administraciones que han estado en el Ministerio Público, incluyendo a la doctora Paz y Paz, han hecho su esfuerzo para mejorar la institución. Hay avances importantes, por ejemplo, el hecho de que exista la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, UME, la Dirección de Investigación Criminal, DICRI, la Dirección de Análisis Criminal, que tienen ya varios años de estar funcionando en el Ministerio Público y que contribuyen a la investigación y particularmente a la desarticulación de estructuras del crimen organizado. Esos son los avances, y que no se dieron únicamente en el periodo de la doctora Claudia Paz y Paz, sino también en periodos anteriores, por ejemplo, durante la administración del licenciado Velázquez Zárate. Sin embargo, he encontrado con mucha preocupación en el Ministerio Público una mora fiscal que me parece debió de haberse atendido hace muchísimos años. Revisé el comportamiento de cada una de las fiscalías y he encontrado, por ejemplo, que la Fiscalía de Misco tiene más de 60 mil casos en mora, la de Villanueva aproximadamente 43 mil casos en mora, y la que menos mora tiene es la Fiscalía de Sololá, con aproximadamente 5 mil casos en mora. La Fiscalía Metropolitana, que tiene su sede en Guatemala, tiene 211 mil casos sin resolver. Esto es independientemente de los casos que se están tramitando. En total, es un millón 200 mil casos en mora, que reflejan impunidad en el país. Que si bien hay algunos casos de estos que se refieren nada más al robo de una cadena o de un celular, para el agraviado el robo de esa cadena y de celular es su caso. Y, sin duda, en su momento esperaba respuesta del Ministerio Público. Pero como es un millón 200 mil casos, encontramos también delitos más graves que quedaron en la impunidad. De tal suerte que, para mí, ese es uno de los grandes retos con los que me encuentro en este momento y que yo desconocía, a pesar de que cuando me postulé para Fiscal General, hice un estudio de la institución, más mi experiencia desde el organismo judicial, pero a esta información no se tiene acceso más que cuando se está en el puesto. Entonces, ahora tengo que encontrar una solución y he creado fiscalías liquidadoras que van a empezar a funcionar en el mes de noviembre. Que espero, aunque sea en un proceso largo, a través de estas fiscalías, ir combatiendo la mora fiscal. Licenciada, en el proceso de elección de fiscal, comisión de postulación, después la terna que pasa al Congreso de la República y después que el Presidente de la República elige a la persona más capacitada y tal. ¿Es difícil, digamos, que el nombramiento sea el Presidente de la República, quien en ese momento entra con un partido de gobierno y tal, mantener la objetividad en un determinado caso? No es difícil. Yo fui electa durante tres periodos por el Congreso de la República, dos de ellos como magistrada de Corte de Apelaciones, son 15 años, y los últimos cinco también fui electa por el Congreso de la República y mis fallos han estado apegados a la ley. Recuerdo que en el 2009, cuando recién tomó posesión la Corte Suprema, yo recibí mi despacho con algunos antejuicios retrasados de diputados que me acababan de elegir como magistrada de la Corte y mi ponencia la llevé al Pleno de la Corte, declarándolos con lugar, porque habían algunos elementos que nos indicaban que procedía el antejuicio. Yo estimo que desde el momento mismo en que un funcionario es electo para uno de estos puestos, debe de separarse de quien lo eligió y debe de darse la mano con la ley y con la Constitución Política de la República. Usualmente vemos casos que ya no nos sorprenden a los guatemaltecos, porque pareciera que hemos perdido esa sensibilidad. Alguien decía en la calle ya parece que tenemos el cuero de lagarto o la caparación de una tortuga, porque ya así suena, y ya nada nos afecta. Vemos lo de San Juan Zacatepec, un tema delicado. Ahora dicen que la policía se le había dicho que las personas estaban con peligro y que sabían que los iban a matar y que los policías estando ahí no hicieron nada. También hay información sobre muchísimas denuncias al Ministerio Público, no sé si es de las personas que estaban ahí, pero sí hay lugares aledaños que causaban ese miedo a la población. Probablemente no fue en su administración, digamos, esas denuncias al Ministerio Público. ¿Por qué no se hacen efectivas esas órdenes de captura? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí es donde entra, ¿verdad? Porque la fiscal no trabajó, porque ahora que vemos el problema, entonces sale a colación definitivamente. Muchísimas cosas que la gente pegaba a ley y dentro de su obligación de ciudadanos a lo que se les llama a denunciar, denuncian pero no hay respuesta. ¿Qué lectura tiene usted, digamos, de lo que sucede en este caso desde el punto de vista del Ministerio Público? Bueno, yo lo que le puedo decir es de que durante mi gestión, que es apenas de tres meses, inmediatamente que tuve conocimiento de los hechos de San Juan, di instrucciones a la fiscalía correspondiente para que entrara al lugar con la Policía Nacional Civil, por supuesto, y que se iniciaran las investigaciones pertinentes. A raíz de esa intervención surgieron solicitudes de 26 órdenes de aprehensión, de las cuales se han hecho efectivas cinco, y estamos a la espera de hacer efectivas las restantes aprehensiones. Además, el proceso de investigación se está llevando a cabo como corresponde. No hay razón para no investigar. Es decir, todos los casos deben de investigarse dentro de las capacidades del Ministerio Público y este en particular merece una persecución penal y merece una sanción del organismo. Este gobierno, como todos, ha tenido sus altibajos. Algunas noticias que son un poco más controversiales, más cubiertas por las razones y por el peso que tienen, y dentro de este año surgió el tema de que el presidente, para algunos, estaba asumiendo la postura de llamar a la discusión de la reelección. Dentro del mismo, habían personas, personajes, que argumentaban que el Ministerio Público debería haber seguido al presidente de oficio por atentar contra el artículo del procesal penal y contra el principio de no reelección en el país. ¿Cómo lo interpretaron ese caso? Incluso siendo el presidente que también lo vuelve más complicado, ¿verdad? En el Ministerio Público se recibió una denuncia en relación a ese caso contra el señor presidente de la República, el señor presidente del Congreso, el señor presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia y contra el señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Lo que hizo el Ministerio Público fue trasladar el expediente, iniciando el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. Y hasta donde recuerdo, la Corte Suprema rechazó, inlímine la solicitud de antejuicio. Y ahí quedó. Bueno, esa es la interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente. Hay que pegarse y hay que confiar, ¿verdad? En las instituciones de justicia. Aunque las noticias nos digan que las cosas están mal, ¿verdad? Porque los rumores y las especulaciones de las comisiones de postulación para los casos de Corte Suprema de Justicia, delicados, y que el Congreso de la República dicen, porque no puedo yo aseverarlo, que dos partidos se pusieron de acuerdo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué voy con esto? Nos mandan el mensaje de que las cosas pareciera que no están bien. ¿Cuál es el gran reto para usted, digamos, en una institución tan importante? Porque me acuerdo que la antigua fiscal salía diciendo que habían buenos o malos resultados en base a las sentencias que habían sido ejecutadas o los casos que habían entrado de oficio. ¿Cómo una fiscal, digamos, ante los ciudadanos guatemaltecos el día de mañana puede salir diciendo que tiene resultados positivos? En mi caso, por ejemplo, cuando miramos la mora, con la que estoy recibiendo a la institución, un millón doscientos mil casos de mora fiscal, pues en algún tiempo yo tengo que trasladarle a la población de manera objetiva cómo hemos avanzado en la lucha contra esa mora fiscal. Pero además, también en el rendimiento de las diferentes fiscalías del país para que una fiscalía efectivamente tenga un rendimiento adecuado, primero hay que fortalecerla. Yo ya hice algunas visitas al interior del país y al mismo edificio de Gerona y he comprobado que las condiciones no son las mejores. Que, por ejemplo, en una fiscalía tienen que realizar sus labores de diagrama de una estructura criminal, por ejemplo, en el piso, porque no tenían una mesa de trabajo adecuada donde pudiesen realizar esta tarea. Entonces, hay que fortalecerlos primero, hay que hacerle ajustes a un modelo de gestión que se implementó, que se implementó sobre la mora, lo cual genera más dificultad para poder hacer de este sistema un verdadero modelo de gestión para los fiscales, en contra de ese hilo conductor desde quienes investigan hasta los fiscales que litigan ante los tribunales del país. Actualmente, en muchísimas fiscalías están divorciados. El fiscal que litiga recibe el expediente una hora antes de su audiencia en los tribunales y obviamente o llega a pedir que se suspenda la audiencia o entra así. O llega a la audiencia sin conocer el caso, lo cual perjudica al proceso, pero especialmente perjudica a la víctima. Licenciada, el caso de Bayron Lima también ha sido de mucha controversia. Alguien decía que el tema penitenciario no empezó ni va a terminar con el periodo de Libertad Lima. Pero lo que a veces le sorprende al ciudadano es, y que no sabe si creer o no creer, es las denuncias que ha hecho el periodo de Libertad Lima, donde, digámoslo, se lo ha llevado en la colada a grandes funcionarios de este país, de entre ellos el ministro de Gobernación y una serie de personas más. A lo cual también pedían que, ¿por qué no el Ministerio Público iniciaba una investigación sobre el tema? ¿Cómo interpretar, digamos, las declaraciones de Bayron Lima? Porque el hecho de que sea privado de Libertad no significa, digamos, que no tenga derecho a hacer la denuncia. Pero la postura del Ministerio Público, en base a estas declaraciones, ¿cómo deben de tomarse? Ya el juez Contralor indicó que el Ministerio Público debe de investigar en relación a las denuncias hechas por el señor Bayron Lima durante la audiencia. Estamos analizando con el fiscal que es jefe de la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala para conocer, en primer término, la forma en que el señor juez dio la orden, hasta donde tengo conocimiento, no individualizó. En consecuencia, le corresponde al Ministerio Público hacer ese análisis para determinar contra qué personas y qué líneas de investigación, si fuera el caso, va a seguir. El tema CICIG también, ¿verdad? Que eso, al final de cuentas, fue una petición que hace el gobierno de Guatemala y está aquí en afán de apoyar al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación y tal. Ha tenido buenos y malos resultados. ¿Verdad? Y aquí nuevamente, como que ha surgido el tema de ideología, unos que sí están de acuerdo y que dicen que la CICIG está de tal lado y los otros que está mal. Digo, hay que analizar los resultados para ver si es digno que vengan a trabajar a Guatemala o no o que continúen. Eso quedará en el tintero. Se escuchó que en algún momento el tema de Bayron Lima no se había trabajado de la mano con el Ministerio de Gobernación. Desconozco se habían trabajado de manera conjunta con el Ministerio Público. El problema y la pregunta es cuando se valora que una estructura como esta no se hubiera dado a conocer si no es por la CICIG. Eso le quita mérito y nos manda un mensaje a los guatemaltecos de que el Ministerio de Gobernación y el MP no pueden hacer su trabajo o por donde lo pudiéramos ver. Yo lo que estimo es que CICIG tiene ya varios años de estar en Guatemala y que este caso lo inició con investigación en conjunto con la FECI que es la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público. Y precisamente así lo establece el mandato que la labor de CICIG debe ser dirigida hacia la investigación y desarticulación de estructuras del crimen organizado. Y precisamente este es un caso que a mi juicio califica como una estructura paralela al Estado y en consecuencia está dentro de los límites del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ahora bien, si el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público están en condiciones de hacer investigaciones parecidas a esta, pues yo creo que sí. De hecho, está la Fiscalía contra la Impunidad, que es justamente la capacidad instalada que CICIG está dejando en Guatemala y que, estimo, tiene todas las capacidades para investigar casos como este. Pero hay otras fiscalías como la Fiscalía contra la Narcoactividad, que ha tenido avances importantes en investigación en casos de narcotráfico. Está la Fiscalía que conoce delitos contra la vida que también ha tenido avances importantes, la Fiscalía contra el crimen organizado. Realmente, lo que necesitamos es fortalecer más al Ministerio Público. Yo veo que de parte de los fiscales hay buena intención de mejorar su trabajo, pero no lo pueden hacer si no les damos las herramientas necesarias, si no les damos procesos de capacitación que les ayuden a realizar mejores investigaciones y a llevar litigios del más alto nivel en los tribunales del país. Licenciada, última pregunta. Normalmente, el entrevistador o la gente a veces le exige a las instituciones los casos puntuales que tienen mucho más impacto, dejando por un lado o dejando de valorar hasta cierto momento aquel trabajo que se hace dentro de la institución que fortalece en términos generales al ciudadano guatemalteco. ¿Qué podemos escuchar de usted hoy que se está haciendo una institución que nos va a traer esa confianza, esa tranquilidad de la gestión del Ministerio Público hoy en día? No es una tarea fácil porque las instituciones del sector justicia generalmente tienen poco apoyo de presupuesto y en esa medida es más complicado fortalecer a una institución. Sin embargo, yo siempre he pensado que con lo que me dan tengo que ver qué hago y en ese sentido con el presupuesto que me asignen tendré que dar resultados. Siempre apuesto por una gestión de resultados y la ciudadanía tiene derecho a conocer esos avances. En el Ministerio Público los avances no se pueden presentar en dos o tres meses sino requieren toda una planificación, toda una reorganización y fortalecimiento para empezar a dar resultados pero sin duda yo espero durante mi gestión en su momento rendirle cuentas a la población mediante resultados satisfactorios. Con sus años de experiencia ¿Guatemala está mejor o está peor? Está mejor, sin duda. No me cabe la menor duda. Hace mucha falta algunos procesos que deben de fortalecerse pero nuestro país ha avanzado ha avanzado hay ahora una cultura diferente para impartir justicia y si bien el camino es largo yo estoy convencida de que han habido avances importantes. Licenciada le agradezco mucho si a usted no le molesta este programa le va a dar seguimiento por supuesto a su actuar a los resultados del Ministerio Público y en beneficio de los guatemaltecos es desearle suerte a usted más allá de cualquier cosa porque sabemos que su buen actuar repercute en los ciudadanos y eso es lo que todos queremos. Muchas gracias por venir. A ustedes muchas gracias. Se lo agradezco. ¿Cómo la dio? Bien, bien, bien. ¿Qué le pareció? Bien. ¿Tienes cabello frisado, opaco, maltratado y enredado? Eso quedó en el pasado porque ahora podrás economizar mucho tiempo y dinero. Cativee Liso Perfecto La queratina con aceite de argán que alisa y restaura tu cabello dura más tiempo gastas menos lo haces tú misma lava, aplica, sella y listo. Lava tu cabello con el shampoo aplica tú misma Cativee Liso Perfecto sin formol sellalo con la plancha de cerámica y luce un cabello liso y peinado de tres hasta seis meses. Así tenía el cabello míralo ahora y hace tres meses que me apliqué Cativee Liso Perfecto Cativee Liso Perfecto la queratina resistente a la humedad el viento y el agua aprovecha hoy para lucir de tres a seis meses un cabello liso perfecto a un precio súper especial pero eso no es todo solicítalo a domicilio ahora mismo y te llevas un segundo tratamiento Cativee Liso Perfecto gratis el valor del envío es completamente gratis a todo el país llama ya El Evangelio de la Verdad predicado por el hermano Eli Soriano y el hermano Daniel Razón ha llegado a Guatemala de lunes a viernes de once y trinta hasta medianoche y trinta sábados y domingos de las ocho de la mañana hasta las nueve Nos encontramos en la zona tres y como les mencioné anteriormente todos estos lugares están alrededor del basurero que ustedes conocen en un área urbana este que tenemos del lado derecho es el anexo Coloma Argueta vamos a entrar como ustedes pueden ver aquí todo este transporte es debido digamos al botadero de la zona tres y aquí vive la gente muchos de ellos ya hacen negocios sobre el basurero lo que les quiero mostrar a ustedes es las condiciones en que viven las personas en estos lugares en estos asentamientos en estos anexos y me han comentado que alrededor del basurero hay muchísimas comunidades asentamientos que viven en condiciones tal y como estamos aquí sin servicios básicos y que su profesión para ganarse la vida es el tema de Guajeros ¿qué otros lugares alrededor? ¿cuáles son los nombres? tenemos lo que es Nuevo Amanecer uno tenemos la Concepción tenemos Oralia está el 20 de julio está Piedra Santa San Juan el recuerdo 14 de octubre tenemos también la paz la libertad y lo que incluye está Manuel Colón Argueta y anexo Manuel Colón Argueta que es aquí donde estamos porque la verdad es que la municipalidad aquí con nosotros no se asoma bueno y hace muchísimo tiempo también que ustedes viven acá ¿verdad? y no se ve como usted me mencionaba que los vengan a ayudar no ellos no han venido a ayudarnos aquí ¿cómo están divididos ustedes por acá? por sectores sí por callejón sí tenemos del 1 hasta el 15 todos se encuentran más o menos en las mismas condiciones todos todos se encuentran así han habido instituciones que les han venido a hacer sus casitas ¿verdad? aquí el problema que nosotros tenemos es el drenaje porque cuando llueve recio esto se inunda todos los vecinos aquí tenemos que ver nosotros cómo nos cómo nos apoyamos unos a otros para ver el beneficio de todo para no tener el agua jala adentro porque los drenajes no se dan abasto Hugo contame ahorita veníamos caminando con Daniela te vi salir de tu vivienda ¿a qué te dedicas U? a guajear ¿desde hace cuánto? desde hace unos 20 años píntame un escenario para que la gente entienda guajear desde hace muchísimo tiempo te trae recursos semanales mensuales más o menos ¿de cuánto? es semanal va semanal semanal porque mensual no creo es más semanal que mensual como dices me das el dinero diario todos los días ¿lo haces? todos los días el propósito es ir al basurero a la zona 3 ¿verdad? sí agarrar cosas de valor para posteriormente venderlas o reciclarlas y demás reciclarlas venderlas y generar el recurso para la familia te iba a preguntar ¿esta profesión la obtenes porque tu familia la hacía o cómo fue que empezaste a trabajar en esto? pues viendo viendo que ¿siempre has vivido acá? sí siempre ¿los peligros de trabajar en el basurero? cuando llueve se derrumba el basurero por el agua como ahí es relleno y el relleno no aguanta se derrumba ahí corre uno peligro hay muertos constantemente cuando se derrumba el que se salva ahí el que salva su vida va a peligro ¿cuántos hijos tenés? cuatro cuatro hijos cuatro ¿la paramos ahí? ¿la paramos ahí? ¿qué edad tenés? tengo 29 años perfecto Hugo ¿y vos cómo te llamas? Jeremy son más de 7000 personas las que trabajan en el relleno sanitario de la zona 3 ¿este espacio te lo dieron los mismos del anexo? sí con la misma junta directiva trabajamos aquí no había techo estaba como a esta altura de basura nosotros mismos empezamos a limpiar encontramos patrocinadores para el techo y pues ahora de martes a viernes tenemos a los niños aquí un promedio de 40 45 niños en este espacio por más de 50 años esta área de la zona 3 ha recibido la basura de la ciudad capital y municipios aledaños muchas familias encuentran el sustento diario logrando entre 10 y 20 quetzales con la venta de latas cartón y papel ¿cuánto ya es la comunidad de guajeros que viven alrededor del basurero de la zona 3? ¿cuánto más va a crecer el basurero de la zona 3? ¿cuánto ese mismo basurero les afecta? en su salud a los niños y a las mismas personas que trabajan en los lugares aledaños es un lugar muy importante es un lugar muy grande y un lugar que está muy abandonado que le doy a la zona 3 y un lugar muy grande que le doy a la zona 3